Mi nombre es Luciana, tengo 14 años y asistí a las clases de robótica en las escuelas de capital social de Banco Sol. Me han gustado mucho las clases, me ha gustado armar el robot, he agarrado una botella, tapitas, unos pinchos, bombillas, he sacado partes de juguetes como la cajita de pilas, el motor de un auto de mi hermano que ya no lo usaba. Hola, mi nombre es Daniela García, soy ingeniera de sistemas, fundadora de Elemental, una academia de educación y tecnología. Yo decidí estudiar ingeniería de sistemas porque me gustaban mucho las ciencias exactas, la matemática, la física, al igual que muchas niñas. En el primer día de clases iba a un aula y había 200 estudiantes, imagínense esa cantidad de estudiantes, donde solamente el 10% eran chicas. Cuando veía a tantos chicos, a veces sentía que no pertenecían, que no era mi lugar. Mi clase era bonita, hecha amigas, dos amigas que me contaban cómo querían ser en el futuro. Sí, me ha sorprendido un poco ya que pensé que iban a haber más niños que niñas. Sí, me ha gustado que también haya niñas de mi edad, más menores. La oferta de profesionales en tecnología versus la demanda, hay otra brecha tremenda, ¿no? O sea, es otra brecha, muy aparte de la brecha de género. Y es ahí donde entran organizaciones como Banco Sol, por ejemplo, con la Escuela de Capital Social. Hemos tenido una participación de cerca del 80% de niñas. La tecnología es para todos. Y de hecho, un dato más interesante, el 51% de los usuarios de Internet y de tecnología en general son mujeres. Es decir, somos la mayoría. Y contrariamente a eso, el porcentaje de mujeres en la industria tecnológica que desarrollan la tecnología que usamos es menos del 10%. Sí, me gustaría mucho que hubiera más mujeres científicas para el ejemplo, para que se animen las niñas a estudiar algo en el futuro, en robótica. Necesitamos que más mujeres estén detrás de esas empresas que generan los dispositivos, las aplicaciones que utilizamos, para que tomen en cuenta nuestras necesidades. No se trata de excluir a los niños, sino en realidad se trata de apoyar y fomentar este interés en las niñas. Gracias.